El gobernador de la provincia del Chubut decreta, desígnase en el cargo de Ministro de Familia y Promoción Social al señor Juan Martín Bortagaray, a partir de la fecha del presente decreto. El presente decreto será refrendado por el señor Ministro, Secretario de Estado en el Departamento de Coordinación de Gabinete. Seguidamente, el señor Gobernador de la provincia, escribano Mariano Arcioni, tomará el juramento de ley. Señor Juan Martín Bortagaray, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de la Familia y Promoción Social para el cual habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional y de la provincia del Chubut? Sí, juro. Y así no lo hicierais, que Dios y la patria o lo demás. Decreto número cincuenta y seis. Decreto número cincuenta y seis.